Estamos haciendo la toma de refugio. Por favor, sentarse cómodos con los hombros relajados. Breathe normally. Respirar de manera normal. Now call to mine in the space in front of you. A very clear picture of Lord Buddha Shakyamuni. Then with the first recitation of the refuge prayer, please visualize that from that image, you know it's clear, the Buddha's skin is golden, he has the blue top notch, he's calling on the earth for all witnessed, a witness, all of that that you remember about the Buddha image. It's see-throughable. It's like a holograph floating in the space in front of you. En la primera recitación visualizamos a esta imagen de Buddha que está en frente de nosotros, cuyo cuerpo es de color dorado, muy, muy claro, al igual acompañado, invocando también a todos aquellos seres que son testigos también en ese campo que estamos visualizando en frente de nosotros. Pero lo estamos visualizando como si su cuerpo fuera transparente, como si fuera un holograma, que pudieras ver a través de ellos. Visualize with the first recitation beginning, Sangye, that from the Buddha's forehead coming as white light, floating across space and touching your own forehead, visualize that this white light, when it touches your forehead, instantly purifies your bodily form. Cuando hacemos la primera recitación y decimos Sangye, entonces imaginas que ese Buda que está en frente de ti, a la altura de su frente salen rayos de luz blanca. Esos rayos de luz van viajando por el espacio para llegar a tu propia frente. En el momento en que esos rayos de luz tocan tu frente, imaginas que todo tu cuerpo queda completamente puro. And with the second recitation beginning, Sangye, please visualize that from the Buddha's throat center, red light emanates and it comes in a layer, soft red light, comes from the Buddha's throat center into your throat center. Then visualize, think that your communicative skills, your communication skills, your speech, your thinking even, becomes clear and purified, red light. Con la segunda recitación, cuando comenzamos con Sangye, imagina a ese Buda que está en frente de ti, a la altura de su garganta salen rayos de luz de color rojo. Esos rayos de luz con un color rojo suave que viene y se dirige hacia ti. Y en el momento en que se dirigen hacia tu garganta esos rayos de luz rojo. Y en el momento en que tocan tu garganta, imagina que todas las habilidades para comunicarse la obtienes, que tu palabra se purifica, pero incluso también tus propios pensamientos se vuelven claros, puros, con esos rayos de luz rojo. Then with the third recitation of Refuge Beginning Sangye, please visualize that from the Buddha in space in front of you, blue light comes forth from the Buddha's heart center and floats across space into your heart center. Visualize that when it touches your heart center, your heart and mind, citta, becomes absolutely pure. En la tercera recitación de la toma de refugio, comenzando desde Sangye, por favor, el Buddha que estás visualizando en frente de ti, ahora imagina que desde el centro de su corazón salen rayos de luz de color azul. Estos rayos de luz viajan a través del espacio hasta llegar hasta tu propio corazón. Y en el momento en que esos rayos de luz de color azul tocan tu corazón, imaginas que tu corazón, tu mente, se convierte en algo totalmente puro. Manteniendo esta visualización, ahora recitamos la oración corta de refugio. Songe, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haberme invitado! ¡Es un centro muy, muy bonito! Y el director también es maravilloso. Mi estancia ha sido maravillosa porque he estado muy bien atendida por Steve, por Karen, por Venerable Paloma y también el hecho de poder conocer a Geshe Lam San, todo esto ha sido muy, muy, muy maravilloso. Tal vez la única cosa de la cual me pudiera quejar es que creo que soy la más mayor de todos los que están aquí. Pero una de las cosas buenas, podríamos decir, es que pudo conocer a Lama Geshe. Antes de comenzar, me gustaría hablar un poco acerca del Guru Yoga. Pero primero. Usually, before I give a talk, I like to use a verse from Nagarjuna, which is a good reminder before doing any Buddhist activity. I spent many years reading Shantideva's Bodhicarya Avatar, and part of the commentaries that are used with that text come from Nagarjuna, even though Nagarjuna was much before the time of Shantideva. Well, antes que nada, quiero hablar de, normalmente, antes de comenzar una enseñanza, hay unos versos de Nagarjuna que le gusta recitar porque es una manera en la cual nos ayuda, es un recordatorio. Estos versos nos sirven como recordatorio antes de involucrarnos en una actividad de enseñanza del Buda. Y, como sabemos, ella lleva muchos años de experiencia, ha estudiado mucho lo que es el Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, utilizando comentarios, varios comentarios, especialmente de Nagarjuna, aunque, como sabéis, Nagarjuna fue mucho más anterior que Shantideva. Oh, Nagarjuna said, in a text that's now not available in Sanskrit, it's only available in Chinese, but it's been translated into English, on a massive translation over years, this text by Nagarjuna is called the Bodhi Sambharasastra. Este texto de Nagarjuna no estaba accesible en sánscrito, solamente en chino, y se ha traducido del chino al inglés, cuando fue esta época en que se hizo una traducción masiva de los textos. Y este texto de Nagarjuna se llama Bodhi Sambharasastra. Shastra. Oh, the Bodhi Sambharasastra means teachings or instructions on the provisions necessary for the Bodhi Sambharasastra, to travel the path, the provisions necessary for the Bodhi Sambharasastra. Y estas enseñanzas de este texto, Bodhi Sambharasastra, son instrucciones en las cuales nos dicen lo que hay que tomar en cuenta para lo que necesita un Bodhi Sattva cuando va a involucrarse en lo que es en ese camino, las provisiones que debe de tener. At one point, Nagarjuna says, how is it that you can tell a true Bodhi Sattva, how you can tell a genuine Bodhi Sattva? Y una de las cosas que nos dice en ese texto es, ¿cómo puedes realmente saber, de verdad decir que es un Bodhi Sattva? He says, a genuine Bodhi Sattva works for dharma over material benefit. That's the first. There are four ways to tell a genuine Bodhi Sattva. First, such a one works for dharma over material benefit. Hay cuatro maneras en las cuales uno puede saber si es un Bodhi Sattva. La primera de ellas, en general, un Bodhi Sattva trabaja por el dharma por encima de cualquier objeto material, de cualquier cosa material. Un Bodhi Sattva pone por encima el dharma sobre lo material. Second, a genuine Bodhi Sattva works for good over fame. Dos, un auténtico Bodhi Sattva trabaja por el bienestar más que por la fama. Un genuino Bodhi Sattva trabaja por el beneficio de los demás, a pesar de su, o por encima de su propia felicidad personal. Y la cuarta, un genuino Bodhi Sattva hace todo esto en secreto. Entonces, luego lo hace muy corto. Dice, que los Bodhi Sattva trabajan por el dharma sobre el beneficio personal o el ganas, trabajan por el bien sobre la fama, trabajan por los seres sobre la felicidad personal, en secreto. Si lo queremos resumir, un auténtico Bodhi Sattva trabaja por el dharma pasando por encima de su propio ganancias materiales. Un genuino Bodhi Sattva trabaja por el bienestar pasando por encima de la fama, es decir, sin buscar la fama. Y un Bodhi Sattva trabaja por el beneficio, lo repito, un auténtico Bodhi Sattva trabaja por el dharma sin buscar su propia ganancia personal. Un Bodhi Sattva trabaja para el bienestar, o trabaja para el bienestar por encima sin buscar la reputación o la fama. Y un Bodhi Sattva trabaja para el bienestar pasando por encima de su propio bienestar personal. Y esto lo hace en secreto. Es un buen recordatorio para antes de comenzar con cualquier actividad. Ahora sí, vamos a hablar un poco del Guru Yoga. Let me say it first. I say, oh, I hear myself saying it. I also say, tikka. Tikka. So, oh is my Tibetan pause. Just, oh, you know. Also means and, you know, just, oh. And tikka ha is an answer to, in Hindi, of how you're doing. Tikka ha is like okey-dokey. Okey-dokey. Bueno, como verán, tiene ciertas expresiones. Una es, oh, 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 que es muy tibetano. Eso es muy tibetano. Es como, es como, ajá, es como una muletilla, nada más. Y luego también tiene otra que es del Hindi, que es tikka ha, que es como cuando, cuando dices vale, vale. Es un vale, es un vale. So, in 1969, I met Lama Yeshe. En 1969, conocí a Lama Yeshe. En ese momento, estaba viajando con dos amigos más y fuimos a Copán para conocer a Lama que vivía ahí. Y ella dijo, ah, ¿venís a ver a los lamas? Pues no, eso es imposible. She said, but since you've walked a long way, you can have lunch here. Pero bueno. Májala. Prepare lunch. Pero bueno, como ya habéis hecho un gran recorrido para venir hasta aquí, pues bueno, os podéis quedar para comer. Así que llamó a alguien para que preparara comida extra para los visitantes. Y sí, la comida estuvo muy buena, la disfrutamos. Pero ella luego dijo, se está haciendo de noche, está oscureciendo, ya es momento de que os vayáis. Y entonces, se dio la vuelta, subió unos escalones y desapareció y se fue a su casa. Lama Yeshe y Lama Zopa vivían en una pequeña casita que estaba abajo de eso, estaba por los escalones donde ella subió, ahí estaba la casita pequeña de Lama Yeshe y Lama Zopa. So, as we walked towards the gate to leave Kapan to go back to Boda, we got to the edge of, we got to the edge of this little house. Some of you may have seen that house. La pequeña casita. Porque cuando estaban ya saliendo por la puerta para irse ya a Boda, entonces pasaron por los límites de esa pequeña casita que está en ese lugar. Y entonces, cuando iban pasando por ahí, por cerquita, había una puertecita y entonces se vio una mano que salía y hacía este signo. Era la mano de Lama Yeshe. That was our first meeting. Ese fue nuestro primer encuentro. And we had a wonderful talk, all in secret. Zina was gone somewhere. We talked and we were, you know, so impressed. It was our first meeting with the real Lama, you know. Oh, and he spoke pretty, well, strange, little English. But he welcomed us and we were amazed and we had a good time. Entonces, pues, entraron y tuvieron una maravillosa charla en secreto con Lama Yeshe, para que no se enterara Zina. Y ahí es cuando, pues, por primera vez se encontraron con un auténtico Lama. Y conversaron, aunque Lama tenía un inglés, pues, más o menos un poquito extraño, pero les dio la bienvenida y se llevaron una muy buena impresión de Lama. Entonces, ya al final de toda la conversación, ya cuando estaban a punto de irse, Lama estaba, pues, junto a la puerta, indicándole la salida, y dijo, estaba muy, muy, muy feliz de que hubieran venido a pesar de lo malo que había sucedido en Francia. Now, we hadn't told him anything about what had happened to us in France, but in France, we had been in a very bad auto accident while we were auto stopping. Double semi had hit the car, smashed it in the back, turned it around, pushed it into the medium, hit it again. And it was like, mmm, 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 oh, bad accident. But we hadn't mentioned it during that conversation at all. Les dijo, pues, después de lo malo que pasaron por Francia, pero ellos nunca le comentaron lo que les sucedió en Francia. En Francia tuvieron un accidente automovilístico en el cual chocaron contra, no sé si era un coche, un autobús, no sé, chocaron contra algo, pero el caso es que fue tan fuerte que empezaron a rebotar y así como dar golpes contra los muros de contención y, pues, tuvieron un fuerte accidente de coche. Pero nunca le comentaron eso. So, when he said that, at the end, you know, it blew our minds. Cuando dice eso, al final de todo, dice eso, pues, claro, sus mentes quedaron impresionadas. That was in the fall of 69. Eso fue en el otoño del 69. So, at that meeting, Lama Yeshe had asked us, why have you come, dear? Why have you come? And I don't know what my friend said. Whoever hears what the other person says. I know what you say, right? Y en ese encuentro con Lama Yeshe, y Lama Yeshe les preguntó, ¿por qué estáis aquí? Y dice ella, pues, yo no me acuerdo qué dijeron mis amigos, como siempre, tú no escuchas lo que dicen los demás, solo de lo que tú has dicho. But I wanted to impress him because I was a student. I had read some books on Buddhism. So, when he asked that, I said, so I'm sorry, it's suffering. That's why. Instead of... Entonces, la respuesta que ella dio fue, bueno, ella quería impresionarlo. Como era ella una estudiante y ya había leído textos sobre budismo, quería dar una respuesta que lo impresionara. Y dijo, porque samsara es sufrimiento. Y aún así, me quería. Smart Alec. Smart Alec es just someone who thinks they know it all. Ah, o sea, la listilla, decía, yo que iba de listilla. Oh, so... So, I can't tell you all the stories. Some Stephen and Karen know about my judging mind. My judging mind was the other side of my own low self-esteem. Steve y Karen ya habrán escuchado, escuchamos parte de su historia y nos habló sobre su mente prejuiciosa que está juzgando. Pero en realidad esa mente que está juzgando todo era para cubrir su otro lado, su baja autoestima. Y la Mayeshe sabía cuál era mi principal problema. One day, one morning on his way to brush his teeth with the towel over his arm and toothbrush. Una mañana que iba a lavarse los dientes, llevaba su toallita en el brazo y en la mano sosteniendo su cepillo de dientes. He looked at me, I was just sitting there outside his door, sitting there, he looked at me and he said, yes, dear, pride and humility in conflict. That's tough. On his way to brush his teeth. And then, he went to the way to wash the teeth and she was sitting there next to her door. So, he sees and says, yes, dear, yes, the pride and humility are in conflict. In conflict. And simply he went to wash the teeth. when I met La Mayeshe, I was, I don't know, 21, and I had come from a mining camp outside of Birmingham, Alabama. Cuando conocí a La Mayeshe, tenía 27, 21 años y venía de de un campamento de mine training? De qué? De mina, un campamento de coal mining. Ah, de coal mining. De lo negro, de carbón, de una mina de carbón. En Brumingham. You know. Okay, we're all but it was during, excuse me, it was during this so-called Jim Crow era Southern history where everything was marked. White drinking fountain, colored drinking fountain. I grew up, there was much division between races. Still is, but in that town especially. Venía de esa zona y que es una área de Jim Crow que es una parte muy sureña en la cual está muy marcada la diferencia de razas. Los de color blanco, los de color negro, los de color negro. Está muy marcada y es ahí donde ella creció en ese ambiente. Especialmente en ese pueblo está todavía muy marcada esa distinción de razas. En ese pueblo hay una calle que separa a los blancos de los negros. y en la blanca la área del KKK Ku Klux Klan vivió el man . Y en esa área de los blancos ahí está el KKK que es como el jefe del Ku Klux Klan. Y cuando ella creció había ataques a los niños de color. Aunque eran niños a ellos los atacaban. ¿Habes oído del joven que fue morto en 1955? ¿Has nombre era Emmett Till? ¿Nos conoce Emmett Till? No. Es un muy grueso caso en América de un joven adolescente visitando de Illinois a un lugar llamado Money Mississippi. No sé si habéis escuchado sobre este caso. de un chico un adolescente esto sucedió en 1955 se llamaba Emmett Till no sé si lo habéis escuchado es un caso muy sonado en Estados Unidos sobre este joven adolescente que venía de Illinois de un pueblo llamado mommy Mississippi Mississippi This is a long story and tragic story so how to make it short there was an all out assault against black children I was born in 1948 and I entered school in 1954 1954 was a very important year in America because it was the year that our Supreme Court the Federal Supreme Court said that separate but equal was no longer the law of the land so you couldn't have separate water fountains and separate importantly you couldn't have separate schools schools so that the story of this is very long tragic and trying to condense it is difficult but for to we to we have attacks to the color and she nació in 1949 in 1954 is when comienza ya con la escuela y el 54 fue un año muy importante en los Estados Unidos porque fue el año en el que la corte federal suprema dijo que el que haya dos partes distintas no da lugar a la ecuanimidad es decir que antes eran dos escuelas distintas o lugares distintos donde podían reunirse donde podían recolectar el agua y demás entonces dice ya el que exista dos lugares distintos no da lugar a la ecuanimidad y eso no es ya ley de la tierra antes tenían que tener dos escuelas distintas y eso ya no no era ley ya no iba de acuerdo con la ley pues claro eso hizo que muchos blancos que buscaban la segregación estuvieran muy enfadados y las legislativas del sur fueron en acción para evitar las escuelas de integrar para evitar las leyes federales las leyes de la en acción y claro pues las leyes de los estados sureños hicieron todo lo posible para evitar que esa ley federal se pudiera llevar a cabo para evitar que hubiera un solo lugar donde pudieran reunirse las distintas razas es un poco romper ir en contra de una ley que era federal de hacer esa distinción y Emmett Till es un símbolo pero no era el único de 1954 muchos más ataques en niños negros se ocurrió en el sur y Emmett Till es un referente de lo que era eso y no era el único no era el único y en 1954 es cuando se nota más esos ataques a los niños de color so if we went somewhere dressed up on Sunday our finery in the car we had to always keep the windows rolled up why because quites would come up at a stop sign or something if your windows were down and they would throw through the windows Larry or acid threw the Cuando era domingo y se vestían de domingo con sus mejores galas iban en el coche tenían que ir con las ventanas cerradas porque en la calle había blancos que arrojaban ácido y arrojaban un producto también que bueno tanto arrojaban ácido como también un producto que quemaba que quemaba la piel entonces ella recuerda que iba en el coche vestidita de domingo con un calor tremendo diciéndole mamá podemos abrir la ventana no imposible abrir la ventana porque ahí estaban listos para arrojar estos ácidos a la gente de color and we wondered we children long story I know but this gets to how I was when I met Lami Ishi so we children wondered how we could have these experiences every day and the rest of the nation not know something about it and do something about it every day Klan would come into a party if it were black students take you should not be celebrating you should not be having fun you should not be playing music in their robes you know this was my experience this was my experience you know growing up and we wondered how can how can this go on how can this be possible eso es lo que ella y los niños de su misma clase de color estaban experimentando así es como ella creció en las experiencias que estaba que tenía antes es lo que ella traía consigo cuando conoció a la Mayeshe y los niños los jóvenes se preguntaban cómo es posible que estas experiencias por las que están pasando prácticamente a diario la nación no se enteraba de ello de nada y no hacía nada al respecto porque solo por ser de color no podías incluso cuando estás en una fiesta venían estas personas con sus trajes y nos impedían celebrar decían no 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 tenéis razón para estar celebrando no tenéis ninguna razón para estar felices para estar bien para tocar música y esa esa es el tipo de experiencias con la que ella creció so so the good thing happened in this was 1954 1954 and then in 1963 Martin Luther King came to Birmingham oh it was very wonderful oh he said he said I'm going to now 1956 there had been the Montgomery bus boycott and he he won that Martin Luther King and a group of people it was it was it was what did they say 1960 that was 1956 Montgomery and oh then in 1963 he said I'm going to take the civil rights campaign to the most segregated city in the south and he decided to do something really shocking he decided to put the children in the front esto fue en 1954 pero ya en 1963 Martin Luther King vino a Birmingham ya en 1957 Montgomery ya había ha hecho movimientos Martin Luther King y en el 63 es cuando decide pelear por los derechos civiles en las ciudades más segregadas y algo que hizo y que fue muy muy fuerte fue poner en primera línea a los niños de color y como estudiantes estaban muy muy contentos muy acelerados muy muy bien estando ahí en esa lucha pero muchos de los principales que estaban apoyando esta causa pensaron que estaba cometiendo un grave error pero sin embargo nosotros pensábamos esta es la estrategia perfecta no no la la nación se 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 marchen Two different things, sorry To march with the king Sorry, so much civil rights history But I'm trying, I'm going to come back To La Maiesche To march with Martin Luther King You had to be peaceful You had to be non-violent You had to be committed to that Perdonen que ahora estoy hablando mucho Sobre los derechos civiles y todas esas cosas Pero luego voy a regresar al encuentro con La Maiesche Pero marchar por la causa de Martin Luther King Si tú marchabas Tenías que hacerlo de manera pacífica Nada de violencia Y estabas comprometido A que fuera pacífico Los niños Nos teníamos que subir al autobús Para que nos llevaran primero Antes de llevar a cabo estas marchas Nos subíamos al autobús Nos llevaban primero a la iglesia Esta iglesia que se conoce Que es la que está en la número 63 De la religión bautista Creo que se llama así Y ahí es con donde comenzaban todas las marchas que se llevaban a cabo Primero en la iglesia Y ahí en la iglesia había un grupito de señoras mayores de color Que iban por cada uno de ellos Preguntándoles ¿Estás listo para participar en la marcha de hoy? John, ¿estás listo? Por poner un ejemplo Y así iba con cada uno de nosotros Y John contestaba Sí, señora, estoy listo She said, no, no, John You sit over there, young man And you do your Sunday school lesson You're not marching today Y entonces Si contestabas y decían No, no, John Tú no estás listo Tú te vas a sentar en ese lugar Y vas a hacer la escuelita de domingo Porque no estás listo para marchar el día de hoy Porque únicamente podías ir a la marcha Si tú O a la protesta Si tú lograbas mantener tus emociones controladas Era un entrenamiento maravilloso And I was very afraid of dogs But even so, just keep calm March But part of this So this experience was wonderful And we won Birmingham City Council City Council says Okay We'll take the sign down Blacks and whites can eat In that bus station That was winning Okay Incluso yo, dice Tenía miedo a los perros Pero tenía que controlarme Cuando lo veía Y mantener Mantener la calma Fue Una muy, muy buena experiencia Y de hecho Ganamos Porque La ciudad de Birmingham Decidió Darnos la razón Decidió Está bien Está bien Quitaron todos los signos En donde decían Donde pueden ir los blancos Y donde pueden ir los de color Los quitaron todos Y entonces Dijaron Bueno, en ese lugar Esa estación de autobuses Donde normalmente iban los blancos Ahora ya estaba abierta Para la gente de color Y entonces Por eso dice Ganamos Y el próximo año Después de ese año Entonces se llevó a cabo El primer acto federal Para los derechos Acto civil Para los derechos Para defender los derechos A nivel federal Entonces Ellos hicieron Todos estos movimientos En el 63 Cuando ella tenía En abril, mayo del 63 Y ella tenía 15 años Y posteriormente Es cuando se hace Esta lucha Por la reforma Civil A nivel federal Pero eso provocó Que otros Se molestaran mucho Y en septiembre Of 1963 Same year There was the bombing Of the church At 16th Street Baptist Church At Sunday School time Killing four little girls Y en septiembre Del mismo año Todo en 1963 En Birmingham Esta iglesia Número Que estaba Esta iglesia Número 63 Baptista A la hora Justo a la hora De la escuela De domingo Que era como El catecismo De los niños Pusieron la bomba Es cuando explotó La bomba Y mató A cuatro niños Así que el odio Es algo muy pesado Es a really Afflictive emotion Realmente es una emoción Aflictiva And Dhammapada A little buddhism Dhammapada Verso 5 Oh Says Hatred Is never Ended By more hatred Hatred Is only Ended By love This Is an eternal Law This Is Dhamma Y hablando Hablando ya De buddhismo En el Dhammapada En la estrofa Número 5 Dice El odio Nunca Termina El odio Solo provoca Más odio El odio Solo puede ser Terminado Con amor Esta es una ley Eterna Esto es Dhamma When I met Lameyeshe In 1969 I had just finished Cornell University So sometime since 63 It was 69 At a university And it was mainly white In the north Of the US Northern United States Cuando ella conoció A Lameyeshe En el 69 Acababa de terminar Sus estudios En la universidad Desde el 63 Hasta el 69 Ella pues Fue a una universidad En el norte Norte De Estados Unidos Una universidad Donde la mayoría Era blanca And even there In 1969 At a sorority Where 12 black women lived The KKK Came and set up a cross And set it a fire On that campus Incluso Incluso En ese En ese Sistinai Sorry Sistinai Incluso En ese año 1969 En el En la universidad Hay un campus Donde estaban 12 mujeres De color Pues ahí vino El Ku Klux Klan No es realmente Ku Klux Klan Y puso Una cruz En llamas Solo En ese campus Es cuando me empecé A cuestionar Tal vez La no violencia No funciona Y así Por un tiempo Pensé Que debía ir Y Tener una arma Y And become A member Of the Black Panther Party Y es ahí Cuando se planteó Tal vez debería Coger un arma Y formar Parte del grupo De las Panteras Negras Pero tenía mucho miedo Pero tenía mucho miedo Después de Que en el campus de Cornell Pusieran esta cruz De fuego Ella empezó A levantar La voz Ella empezó A aprender A disparar A aprender A utilizar Las armas E incluso Un miembro De este grupo De las Panteras Negras Habló con ella Para ver Cómo podría Formar parte So In the summer Of 1969 I crossed the country With my good friends The same ones That I met Lame Ishi with All With my good friends And I went to join But I was so frightened I had Cold Low grade fever I couldn't sleep For weeks And weeks And weeks Y en el verano De 1969 Ella junto Con sus dos Buenos amigos Cruzó El país Para Pues para unirse Al grupo De las Panteras Negras Pero Tenía mucho Mucho miedo Estaba realmente Helada Tenía este tipo De fiebre Que no sé Qué es fiebre Bajo grado Esta fiebre Durante mucho 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 tiempo I apologize For this long story But when Lame Ishi Said Pride And humility And conflict This is What he saw In me Was My main I think Samsaraic problem I wanted To know How to be Strong In the world With some Dignity And yet Have humility Me disculpo Por esta historia Tan tan larga Pero Cuando Lame Ishi Hizo Ese comentario De que El orgullo Y la humildad Están en conflictos Es porque Vio en mí Lo vio en mí Y Mi principal Problema Dentro del samsara Es que Quería ser Fuerte Ante el mundo Con dignidad Tener ese aspecto De dignidad Y humildad Pero Con dignidad Y que Dignity Estaba un guru Para eso Afortunadamente Afortunadamente Lama Yeshi Was there For me Afortunadamente Lama Yeshi Estaba ahí Para mí And when We see The merit Field Like over There Tsongkhapa's Merit Field Oh If we're Able To open Oh If we're Able To see Our guru As Buddha As guru Yoga So many Blessings Come And it is The only way They come I think If we see The guru As Buddha Si nosotros Vemos Ese Campo De méritos Que tenemos Ahí Al lado Colgado Ese campo De méritos De la tradición De la Amazon Kappa Y porque Esto es Guru Yoga Entonces Si logramos Abrir Nuestra visión Y ver Al guru Como el Buddha Es cuando Recibimos Bendiciones Probablemente La única Manera En la cual Podemos Recibir Bendiciones Cuando vemos Al guru Como Buddha There are two ways One Through perception Meditation Seeing Literally seeing If you Look at The merit Field You see Tsongkhapa There in The middle And all The lineage Llamas The drawing Goes like This From his Heart Center There's all These waves That go Up For the Nagarjuna's Lineage Llamas And the Maitreya Lineage Llamas And all Those Gurus Come Come Through And down Into the Heart Center Of Tsongkhapa And if You look At the Heart Center Of Tsongkhapa You see Shakyamuni Buddha He's In his Heart Oh So if You see So this Way is Just visualizing If you See Where Tsongkhapa Is Your Guru Oh All the Blessings Of all Those Teachers Come Into The Tsongkhapa That's At Your Guru Center Heart Center Heart And those Come Directly Into You This Is Just Visualization Se Puede Obtener De Dos Maneras Primero Por La Percepción A Través De La Meditación Visualizando De 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 Se Puede Percibir Directamente Literalmente Durante La Meditación Como Esa Imagen Del Campo De Méritos Que Está Lama Tsongkhapa En El Centro Y Con Los Maestros Los Lamas Del Linaje Y Como Desde El Corazón Del Lama Tsongkhapa Salen Como Estas Líneas Donde Están Marcando Que Sale Linaje De Nagayuna Todos Lamas Del Linaje De Nagayuna Y Todos Los Del Linaje De Maitreya Y Todos Estos Lamas Del Linaje Y Todas Vienen Hacia Lo Que Es El Corazón Del Lama Tsongkhapa Y Si Vemos Con Atención En El Corazón Del Lama Tsongkhapa Está Buda Shakyamuni Entonces 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 Nos Cuando Nos Estamos Visualizando De Esta Manera Estamos Viendo Como El Lama Tsongkhapa Que Es el Gurú Y Que Todos Los Maestros Del Linaje Todos Están Conectados En El Corazón Central De Lama Tsongkhapa Y Si Tú Estás Viendo A Tu Gurú Como El Buda Entonces Es Cuando Toda Esa Conexión De Todos Esos Grandes Maestros Esas Bendiciones Sale A Través Del Corazón Del Maestro Hacia Hacia Nosotros Eso es lo que significa En tibetano es En español es Linaje Eso significa Gyu Means A Thread One Meaning Of Gyu Is A Thread The Thread Goes From On Shakyamuni Buddha All Through All Those Teachers Through Your Tsavai Lama To You That's What Keeping The Lineage Pure Just Direct Realizations From One Lama From Shakyamuni All The Way To Your Root Guru And If You Open Your Heart To That Vision Then Those Blessings Come Into You You Because Linaje a tu maestro raíz y desde tu maestro raíz a ti. Entonces, por eso es lo que se llama mantener el linaje. Cómo va pasando, ese linaje va pasando de uno a otro y que si nosotros logramos ser bendecidos, es decir, si nosotros logramos abrir nuestro corazón y verlo de esta manera, pues estamos recibiendo las bendiciones. Si logramos verlo como un Buda, el maestro, estamos recibiendo las bendiciones de todo eso. Eso es, si quieres, a través de la visualización, pero también si tú logras verlo de una manera positiva, si tú logras verlo como un buen ejemplo, si tú puedes verlo como un buen, algo bueno a seguir, un aspecto bueno, entonces también te beneficia. Una otra manera de pensar en el gurú como Buda es simplemente pensar en lo que un Buda hace, lo que es un Buda. ¿Qué es un Buda? Pienso pensar en eso. ¿Qué hacen los Budas? Esa es una manera de ver al maestro, al gurú como Buda. Otro sería preguntarse, ¿qué es lo que un Buda hace? ¿Qué es lo que un Buda es? ¿Qué es? ¿Qué hace un Buda? Esto de hecho es una pregunta para vosotros. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que un Buda hace? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que un Buda hace? Entrega mucho amor. Give a lot of love. Budas give lots of love. El Buda da un montón de amor. El Buda da armonía a todos los seres. Give harmony to all the being. All the things in the being. No lo sé. No he visto nunca al Buda. How come a Sunday? I saw it in Tibet. I haven't seen. I don't know. I haven't seen a Buda. Sabe siempre que es lo mejor para los otros y determina los otros todo lo que hace. El bienestar de los otros. He knows what is the best for us and also what is the best for the other being. Give some advice and instructions on how to liberate ourselves from suffering. Porfa. Fuerza y amor. Es fuerte. Lo que yo intuyo. Lo que yo creo. Lo que yo creo. Es algo fuerte. Y es amor. Abrir nuestra... Abrir nuestra mente. Sale cuando tomamos el refugio. La iluminación por el bien de todos los seres. Creo que es la bodhichita. El principal motor. Ya en la toma de refugio. Al principio ya sabes. La motivación. Y lo que es. Es el refugio. Es el bodhichita mind. Es el bodhichita mind que está buscando para... para... Es el que no es el que es español. Ah, perdón. Ah, perdón. Que lo que... Sorry, sorry. No me había dado cuenta. Que lo que hace un budha, la mazoparrimpoche, un budha, en mi caso, es ayudarme a poner... que pueda trabajar para los demás, a superar la actitud egocéntrica y dar instrucciones para superar la ignorancia y poder realmente ir más allá de mis límites, trabajar por los demás. Esa era larga, mejor que le hizo Paloma. Bueno, trabaja con el corazón. Sí, sí, tú misma. Entiende a todo el mundo, ama a todo el mundo sin distinción. Bueno, el Buda también nos enseña o nos ayuda las herramientas para calmar nuestra mente, para empezar calmando nuestra mente, subyugarla y a ver a dónde llegamos. El Buda nos da enseñanzas, instrucciones, cómo calmar nuestra mente, cómo seducir nuestra mente. Protegernos la mente. He protects our mind. Yo creo que nos enseña poco a poco más sabiduría para abrir la mente y mejorar, ¿no? Ayudar a otros. El Buda nos enseñó lentamente, lentamente, cómo abrir nuestra propia mente para poder ayudar a otros seres. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. No decía, no esperaba que todos quisieran dar una respuesta, pero me pareció maravilloso, maravilloso. No. So, it's wonderful answers. Y respuestas maravillosas. So, a Buda does all the things you mentioned. El Buda hace todo lo que habéis mencionado. A Buda is able, some traditional texts say, Budas must be able to teach, because they're way showers, you know, they show the way, they show the path. They are good doctors, because they can diagnose correctly our samsaric illness, what keeps us trapped. Then they can recommend good medicines. But we still have to take the medicine. They can recommend, but we still have to take. And they, and they do so effortlessly, tirelessly, 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 tirelessly. Good. I'm sorry. El Buda es capaz de hacer todo esto. Y algunas, en algunas tradiciones también lo dicen así. El Buda es alguien que enseña, porque nos tiene que mostrar el camino que debemos recorrer. El Buda es el médico que sabe diagnosticar nuestra enfermedad del samsara. De nuestra enfermedad, de estar atrapados en el samsara. Y sabe recomendarnos la medicina adecuada. Pero también falta que nosotros nos debemos de tomar esa medicina. Y otra actividad que realiza el Buda es que todo esto lo hace sin cansancio. Sin cansancio alguno. Quiero contarles dos cortitas historias acerca de las prácticas de Lama Yeshi. For me personally, when I met Lama Yeshi, I had so, such low self-esteem. All my life, people said, you dirty, you know, they call me all sorts of names. They had attributed whatever intelligence I have to white forefathers. It makes you angry, you know. Oh, it's enough. So I had, I was pulling this burden, burden of just feeling not good about me, not strong. Para mí, en lo personal, en el momento que conocí a Lama Yeshi, tenía una muy baja autoestima. Toda mi vida llevando todas estas experiencias, toda la vida diciéndome sucia, muchas otras cosas peores. Toda la vida así, y la inteligencia que tengo siempre decía, no, viene de tus ancestros blancos, nada más, no hay otra explicación. Pues todo este tipo de cosas es lo que, pues, me llevaban a no sentirme bien, no sentirme fuerte. Y yo no tenía duda alguna de que durante estos 15 años que estuve en compañía de Lama Yeshi, él estaba trabajando para reconstruir mi autoconfianza. Once we were talking, a group of us, and I don't know, I said something, then Lama Yeshi said to me, he said, I say one thing, you see five. En una ocasión, estábamos hablando, un grupito ahí estaban hablando, hablando, y yo dije algo. Y en ese momento, Lama Yeshi dice, yo digo una cosa, y tú ves cinco. Digo una cosa, y tú ves cinco. Y claro, y le dije, oh, Lama, y eso es malo, porque claro, siempre pensaba que lo que hacía estaba mal. Por eso le dije, eso es malo. Y le dice, no, tonta, eso significa que tu mente es muy rápida. Eres muy rápida. So, over the next years, whenever, you know, groups were talking about something, we're walking along the road, Lama Yeshi put up, it's just a signal to me, it's like. Por eso, cuando siempre que andaban hablando con un grupito, o iban paseando por algún lugar, y estaban hablando, Lama Yeshi siempre le hacía este signo. It was just a secret between him and me, you know. Era un secreto entre él y yo. Other groups didn't know what he did. Los demás no sabían. It made me feel so good, you know. Eso me ha sentido muy bien. Oh, now, second story, Lama Yeshi. The last year, 1983, he was in California. And doctors had said, 12 years before, this heart won't last. You can't, you can't live long with this heart failure you have. But 12 years went by. It's 1983. La segunda historia de Lama Yeshi, esta fue en el último año de Lama Yeshi, en 1983, en California. El doctor, el médico, 12 años atrás, ya había dicho que no viviría mucho con ese corazón, con esa condición cardíaca que tenía, con cómo estaba su corazón, no le iba a llevar a vivir mucho tiempo. Ya habían pasado 12 años desde ese diagnóstico. One day, his attendant in California, Oa, was gone out, and I was just there to keep the house, watch the house. And Lama Yeshi decided, oh, he was a little tired, and he said, now, dear, now, dear, maybe I'll take a little rest. And he started to put his feet on the couch. I was so happy. And then the doorbell rang. The doorbell rang. Two people, two students, hadn't met him, somehow had found the address of the house. Lama Yeshi. And I'm going, no, 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 I'll tell them no, I'll tell them no, I'll tell them no, I'll tell them no. No, 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 no. Got all together, sitting up. Hello, dear, come in, come, come in. So, they wanted to ask him whether they should both get married or they should both become monk and nun. Y entonces, un día en ese año, en el 83, su asistente tenía que, la habían llamado, era Oa, entonces tuvo que salir. Y ella se quedó a cargo de la casa, de mantener que la casa estuviera bien, cuidarla. Y Lama Yeshi, en un momento, pues, se sentía cansado y dijo, bueno, pues voy a descansar un poco. Y empezó a estirar las piernas, a recostarse en el sofá. Y decía, ay, qué bien, qué gusto, qué gusto. Y en ese momento suena el timbre de la puerta. Y eran dos personas que habían localizado la dirección de la casa y querían ver a Lama Yeshi. Y entonces, en ese momento, Lama Yeshi otra vez se pone otra vez sentadito, otra vez ahí se compone, se pone en su postura. Y ella le dijo, pues, le podemos decir que ahora no, que ahora no se puede. Y dijo, no, 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 que pasen, que pasen. Y ella los invitó a pasar y le dijo, ay, sí, por favor, sentaros aquí, cariño, siéntate por aquí, siéntate por aquí. Y la pregunta que esta pareja quería hacerle a Lama Yeshi era si deberían seguir casados o si deberían cada uno hacerse monje, monja. Así que él talkedaba, había conversado con todos estos dos juntos. Y le dijo, ya ¿qué piensan? Y hablé con todas los dos, ¿qué piensan? Y si lo dices, ¿qué piensan? Y si hubiese barren, lo hice, ¿qué piensan? Y después de un pasado, 45 minutos, lo hice. Y le dijo a Lama Yeshi. Y le dijo a Lama Yeshi, le dijo a Lama que le diera la misma, que le diera a mí que me hagan por aquí. Entonces, cuando llegó esta parejita Lama Yeshe les dio mucho de su tiempo Realmente dedicado a estar hablando Con cada uno de ellos ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué es esto? ¿Qué experiencias tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo llevas? Hablando con cada uno de ellos Y tardó un rato largo Unos 30, 40 minutos Estuvo un buen rato con Lama Yeshe Entonces, ya cuando se retiraron Esta parejita Ella le dijo a Lama Yeshe Bueno, la próxima vez que venga alguien A verlo, le voy a decir Que usted está descansando Y él dijo un no rotundo No, no Este es el trabajo de un lama Y eso es lo que los lamas hacen Nos hablan de manera incondicional Nos hablan de manera incondicional They make us each feel special Each in our own right Nos quieren hacer sentir especial En nuestro propio derecho Y no matter how much We practice dharma If we're, I think If we're not open To see the guru as Buddha And we cut off All the many blessings That they are giving us always They want us to have They want us to have Fast, easy realizations They want us to have happy life They want us to have so much And I think guru yoga Is good Is a good way To sort of open up that channel So we can receive Those blessings that are always there That's just their job No importa Cuanto Practiquemos El dharma Si No estamos Abiertos A ver Al maestro Como el Buda Estamos Cortando Cortando Con todo eso Que Que está Para darnos No estamos Dando la oportunidad De Recibirlo Todas Todas esas Bendiciones Porque ellos Están dándonos De una manera Muy rápida Muy fácil Que podamos ser Felices Dándonos Todo aquello Que nosotros Queremos Conseguir Por eso El guru yoga El guru yoga Lo que hace Es Abrir Ese canal Para que nosotros Podamos Recibir Todas esas Bendiciones Porque esas Bendiciones Siempre Están ahí Nuestro trabajo Abrir ese canal Para recibirlas Ese es el trabajo De un lama Gracias Me parece Que vamos a tener Un receso Oh Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video.